Mientras los sabores los estamos descendo Vamos a bailar con el sabores Vamos a bailar con el sabores Para la hermosa Cintia Yo soy mi Gamondi Mi niña Suami Ellos son mis chaponitas del sabor Mientras mi tambor me grita suelo Suena mi tambor Suena mi tambor Suena mi tambor Suena mi acordeón Para los amigos de los hermanos capilla Para los hermanos de la Diga esta noche Dicen la pérdida de la muerte pero me subís al amor Para los muñecos de que para otra para Rodrigo Se me contigo y se nos dé con los re Para los amigos de la Diga Para los amigos de la Diga Vamos a bailar con el sabor de nosita Dice mi compadre, me dice, pero somos las famosas chicas El famoso Mejía, el famoso Miki Todo Mejía, el barrio de Anelco Venga, se abra, se los amores Venga, se abra, se los amores Dice, para la bandera, se le ha hecho la canta Dice, Pinochito, Paradejito, 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 Paradejito Valdé, pero para Salón, para Chompiras Eso es Johnny, para Pachones Con Chérez, hermano, todo lo manda que manda Siguiendo la huella, haciendo historia Se me con ti, grubecito, eh Mi compadrecita Mix Todo Mejía, el barrio de Chipocla Y ahí con la chica Yeye Será mi tambor Vamos a ver a sabroso Para mi hermosa Cintia Mi niño, yo no me he hecho parientes de sabor Será mi tambor Será mi amor ¿A qué sabrosa con mi amigo Javi? Será mi amor Son los temas de estreno Oye mi tambor Con mi hermosa Cintia La música de la juventud son Lidera Y Tercer Rosete Y el Chavo de Lucito Parque lo bueno Peimiao Para un minuto al calabre seco Recuerdes que en ese sonido no hay seguro Vamos a ver a sabroso No es seguro patrón, eh, no es seguro Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Piscina 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 Piscina